Que íbamos a presentar un proyecto para la rebaja de las retenciones de los derechos de exportación, lo hemos cumplido. Venimos con ese proyecto a conversarlo, a charlarlo, a interiorizar a las distintas rurales, a los productores en general, a recibir todos los aportes que se crean conveniente hacerles al proyecto. Nosotros de ninguna manera pretendemos exclusividad en esto. El proyecto es muy simple, el proyecto pretende dar vuelta a una historia que comenzó en el 2002, como tantas otras cosas en nuestro país, que vinieron a instaurarse, según la promesa, por única vez y se quedaron 20 años. El proyecto plantea una rebaja de las retenciones con distintas posiciones respecto del complejo sojero o del resto, y lo plantea gradualmente. Es decir, para el caso de la soja, 6 años, a razón del 4% anual, y en el caso de las otras posiciones, el 3%. Y todas las posiciones que estén por debajo del 3%, 3 o menos, directamente llevarlas a cero. Ejemplo, el complejo manicero, entre otros. Los garbanzos, por ejemplo, esas cosas por economías regionales, en términos generales, para no abundar tanto. Empieza a haber distintos, interesantes aportes. Hay otros que hablan de un bono, la necesidad o la conveniencia de un bono, porque finalmente el productor le está, a través de los derechos de exportación, haciendo un préstamo al Estado, y un bono a tantos años, a una tasa de interés razonable, podría también ser otra modalidad. Nosotros lo vemos como un cupón que pueda servir para su utilización, tanto a cuenta de ganancia en un porcentaje, como, por ejemplo, para la compra de maquinaria, en términos generales, de origen nacional. ¿Ustedes han calculado el impacto que esto va a tener a las arcas del Estado? Digo, porque sabemos que el Estado usa estas retenciones para una serie de cuestiones, ¿no? Por supuesto que lo hemos calculado. El nuestro, nosotros consideramos, lo hemos dicho siempre, no es un proyecto irresponsable, por eso se plantea, no como otros proyectos que lisa y llanamente plantean retenciones cero ya. Hay una experiencia del anterior gobierno de Cambiemos, que indica que esto no fue conducente, y entonces nosotros, por eso estamos planteando responsablemente, la gradualidad a cuenta de ganancias. Cuando se nos dice a nosotros que el rango, es decir, la distancia que hay entre la recaudación plena del derecho de exportación y lo que en el mismo sentido podría generarse con el impuesto a las ganancias, el hueco ese que queda, nosotros decimos de que para nada es cierto que no se pueda llenar ese hueco, sino con la mantención de los derechos de exportación, que dicho se pasó, son un pésimo impuesto porque penaliza la producción. Entre otras cosas, porque el que le va bien o al que le va mal paga derecho de exportación exactamente igual. Para eso está el impuesto a las ganancias, que sí es un impuesto progresivo, que a su vez a quien más gana, más va a pagar, ¿no? Y entonces de esta manera nosotros creemos que reasignando partidas, tranquilamente se puede llenar ese hueco.